El Ayuntamiento de San Javier está llevando a cabo unas obras para la renovación de 985 luminarias en la manga del Mar Menor. Los trabajos que han supuesto una inversión de más de un millón de euros están ejecutados al 60% y está previsto que finalicen en el plazo de cinco meses. Esperamos poder terminar la obra en los cinco meses y dentro del plazo establecido que tenemos inicialmente. Se han ejecutado ya entre el 50 y el 60% de las nuevas luminarias y actualmente hemos pasado a la obra civil con las nuevas instalaciones de casi 14-15 kilómetros de nueva red de alumbrado público. El alcalde José Miguel Luengo, la concejal de Servicios Públicos María Olores Ruiz y el alcalde pedáneo de la manga José Guerrero visitaron estas actuaciones. En determinadas zonas de la Gran Vía y en la zona norte el proyecto incluye la sustitución de luminarias y báculos o columnas que van a mejorar mucho tanto la imagen como la eficiencia energética en la zona. Y las obras pues avanzan a buen ritmo, se han sustituido ya el 60% de las mismas y lo que hacemos no es solo cambiar la luminaria sino también en diferentes zonas, principalmente la Gran Vía, la zona norte de la manga, todo lo que digamos es el trébol, la zona del trébol de Venezuela, se sustituye tanto la luminaria como los báculos que van a mejorar mucho tanto la imagen como la eficiencia energética por supuesto de la zona. Estas obras corresponden a uno de los tres lotes adjudicados por el Ayuntamiento para la sustitución de luminarias en todo el municipio por un importe total de más de 4,7 millones de euros.